¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que todas estén súper bien, por acá la saluda Paula Guerra, mucho gusto si es la primera vez que pasan por este humilde canal, las invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Como pueden ver estoy en mi fondo, más favorito los esmaltes, así que bueno chicas espero que les guste el videito del día de hoy, si es así me lo dejen saber en los comentarios, me dejen su like y si pueden compartan este vídeo, así que bueno chicas vamos a comenzar. Los saluditos del día de hoy van para la hermosa Michelle Dayana, saludos mi corazón, para la hermosa Tatiana Anaya, para la hermosa Aujedia Soto, Amparo del Socorro, para mi hermosa Alba Lucía Arenas y termino con la hermosa Nelly Hernández. ¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Espero que todas estén muy bien, muchas gracias por darle play al vídeo de hoy, soy Paula Guerra, mucho gusto. Bueno mis amores, el día de hoy les voy a estar compartiendo un paquete, un paquete que tengo por acá con productos naturales, trae algo que yo quería probar hace muchos de que lo veía por instagram y yo por dios, ¿cómo será? ¿cuándo lo iré a tener? Así que bueno, ella tuvo la super idea de sacarla, me la envió, el día de hoy la vamos a probar y todo, aprovechar que tengo uñitas maquilladas, uñitas con base, listo. Así que bueno, en la cajita de información les dejo todos los datos de esta hermosa marca, además las invito a que estén muy pendientes de nuestros instagram, ya que les trajemos sorteo, así que pendiente, listo, vamos a comenzar con el vídeo del día de hoy. Y bueno, usted es la cajita, es de la hermosa Acacia Natural, yo sé que muchas la van a recordar, yo sé, echen cabeza de que les mostré la primera vez que usé esta hermosa marca, a ver... Miren niñas, por aquí, perdón, la evidencia, las que estaban conmigo en Instagram saben que venía acá, yo cuando lo vi pensé que era un jamón, pero era una chocolatina, estaba deliciosa, me encantó, era como de fresa, súper rica, toda lechudita, marca de Acacia Natural. Por aquí les dejo los números donde ustedes pueden hacer sus compras, ahí está. Acacia Natural, elaborado por chocolates. ¡Ay, rico! Estuvo delicioso. Quiero, puedo y me lo merezco, me encanta ese lema, doña Nuri. Ahí pueden ver su whatsapp, su instagram y el face. Así que bueno, voy a poner a un ladito. Me encanta la presentación, súper linda, miren esto. Así que bueno, aquí falta algo que ya saqué, tengo por acá. Vamos a empezar con esta cajita. Primero acá. Miren esto tan genial, chicas. Yo lo quería. Luna está loca por tener para los barritos. Yo sé que doña Nuri en cualquier momento se lo manda, porque está en un momento mi luna, con barritos, espinillas, ya saben ustedes, chicas, esa etapa de adolescencia que pega fatal. Así que bueno, mis adolescentes, mis mamás, si ustedes tienen niñas, les recomiendo mucho los productos de Acacia Natural para el cuidado de su rostro. Son completamente naturales. Este es de café y jengibre. Como pueden ver, desintoxica la piel, remueve células muertas y mejora la circulación. Es muy rico en antioxidantes que previenen el envejecimiento celular. Ideal para combatir la celulitis. No, y me encanta. Miren esto, chicas, miren. Con puntitos para masajear. Súper, el aroma es delicioso. Pero esta marca tiene unos aromas, mejor dicho, me encanta. Vámonos con este, porque el que está allá es el que vamos a usar, que es un lanzamiento. Recuerden que las uñas no son herramientas. Mantengan siempre a la mano un palito de naranjo para que ustedes abran estas cajitas y no se dañen las uñas. Por acá viene, con lo que yo conocí a doña Nuri. Con su kit de uñas. Miren acá, que consiste el primero, que es el cóctel para cutículas. Se los recomiendo este. Yo lo terminé por completo y si lo terminé es porque me gustó. Ustedes ya saben que así es Paula Guerra. Se los recomiendo a ojo cerrado. Lo que es este, sus jabones, sus productos son lo máximo. No puede faltar este. Que es natural, 14 free, base para uñas. Listo. Miren niñas, ese empaque. Este también lo tuve por acá en el canal. Ya lo terminé lavando el tarrito para hacer tratamiento porque me parece divino. Se me cayó y hasta ahí llegó. Listo, así que mucho cuidado. Y algo que ella también nos envía que no puede faltar. Y hace muy especial a doña Nuri. Espere que ya, ya se me pegó. Son sus semillas. Miren, la vida es magia. Ahí están las instrucciones. Eso me encanta. Humedecemos. Pasamos a sembrar. Cuidamos. Y tenemos flores. Ahí está. Así que bueno, ahora sí acomodémonos. Doña Nuri sabe que se le quiere bastante. Con la ayuda de Dios voy a estar en Expo Belleza este año. Acá en Medellín. Con doña Nuri. Con muchas más personitas. Que voy a estar visitando. Así que bueno, espero verlas por allá. Listo. Así que bueno, vamos a pasar a su lanzamiento. Que lo tengo por acá. Bueno, el lanzamiento que tiene doña Nuri. Dueña de Cassia Natura. Es... Sí, niñas. La veloterapia. Miren, qué linda. Miren, qué linda. Me encanta esta presentación. Ay, se ve tan tierna. Ay, qué bonita. La voy a destapar con el palito de naranjo que tengo. Para quitarle lo que es el papel que la protege. Miren. Listo. Esto es lo que estoy haciendo. Espérenme que es que me da miedo porque es una losita. Y si la dejo caer, obviamente se va a quebrar y no la voy a disfrutar. Y hay niñas. Por Dios. Imagínense. Es lo menos que quiero. Miren. Voila. Aquí está. Yo me la voy a estrenar hoy, chicas. La vamos a utilizar el día de hoy. Ya que algo que me encanta es que la pueden utilizar cuando tengan las uñas con base. O cuando estén maquilladas. Cuando ustedes tengan su manicura por completo. No se preocupen. Lo ideal es que prendamos la llamita. Un minutico, un segundo. Para que suelte la cera. Que es vegetal. Eso me encanta el aroma. Ay, delicioso huele. Deli. Ay, huele muy rico. Y la van a apagar. Lo ideal es que no vayan a soplarla. Porque si ustedes la soplan van a estar ensuciando con lo que bota esto negro. Y pues les va a quedar muy feo. Así que voy a acomodarme. Voy a recoger estos productos. En serio, doña Nuri. Qué linda. Muchas gracias. Ay, yo amo sus cosas. Yo las amo. Y mi luna también anda antojada. Así que, bueno. Recuerden, estén muy pendientes. Porque vámonos a traer sorteo. Vamos a traer sorteo. Así que muy pendiente. Bueno, ahora sí, vámonos a utilizar esta belleza de velaterapia. Me encanta. Yo la veía tanto en Instagram. Espérenme. Por aquí tengo candela. La voy a prender por aquí por fuera. Porque se imaginan, hacemos el redaño. Ya la prendí. Miren, miren. Qué emoción tenerla. Wow. Niñas, la vamos a estar utilizando aquí así. Así que eso me encanta. Vamos a dejar que ella vaya sacando. Bien chévere. Para podernosla aplicar listo. Miren. Ahí ustedes la están viendo. Nadie les está contando. Bueno, a ver. Voy a dejarla ahí en el... Ay, me encanta. Se ve tan chévere. Espérenme. Yo veo. Súper. Ahí la pueden ver mejor. Miren que está prendida. Ay, qué emoción. Estoy muy contenta, la verdad. Este era uno de esos productos que me llamaba a mí tanto la atención en Instagram. Y yo, ay, cómo será. Qué rico sería. Y miren, doña Nuri lo saca. Bueno, wow. Así que, bueno, recuerden. Por aquí les voy a mostrar. Donde pueden hacer sus compras. ¿Qué se me hizo? Vente para acá. Tranquilo. Ay, no. Qué emoción. Bueno, lo escogí al revés. Pero miren, ahí está el número de WhatsApp, su Instagram, el Facebook. Listo. Miren, ahí se los dejo. Ahí se los dejo. Yo creo que ya. A ver, yo veo que sí. Ahí va, ahí va. Bueno, espérenme. Lo voy a apagar. De la siguiente manera. Así. Listo. Que como humedecen un poquito. Los deditos con agua. Ay, qué delicia, niñas. Miren. Me encanta, me encanta esa idea. Ay, el aroma. Qué delicia. Guau. Bueno, vamos a masajear súper bien. Miren, niñas, miren qué. Lo aplicamos una vez. Y listo. No vayan a creer que se les va a derretir. No. Sensación grasosa. Cero. Miren. Guau. Quedamos hidratadas. El aroma está delicioso, Nuri. Te felicito. Qué delicia, chicas. Ay, es como relajante. Le dan como ganas a uno de hacerse masajes. Delicioso. Guau. Niñas, anímense. Ustedes necesitan esto en su vida. Uy, está. Ay. El aroma. No es un aroma que vayan a creer ustedes. No, está muy fuerte. Me va a marear. No, niñas, nada de eso. Miren. Guau. Me encanta, me encanta esta presentación. Está súper chévere. Recuerden que ya tiene aceite. Tiene base para nuestras uñas. Ella es muy completa, niñas. Súper completa. Y miren esta belleza que sacó. Oh. Así que, bueno. Continuemos. Bueno, chicas. Buena sensación. Riquísima. Como pueden ver. Queda súper humetada la piel. Sensación grasosa. Pero nada. Suavecita. Como piel de bebé. Me encanta. Lo amé. Muchas, muchas felicidades, doña Nuri. Así que, bueno, chicas. Se las recomiendo. Es como un gustico que nos podemos dar. Para consentirnos. Una noche romántica con nuestro esposito. Parejita. O, ¿por qué no? Una noche romántica con nosotras mismas. Consintiéndonos. Amándonos. Así que, bueno, niñas. Yo se los recomiendo. Me encantó mucho. Recuerden, en el Instagram. Por aquí se los voy a mostrar nuevamente. Este. Que es el Instagram de Casia Natural. Las invito a seguirla. Que vamos a estar haciendo un sorteo especial para ustedes. Listo. Para que tengan la oportunidad. De utilizar estos productos. Así que, bueno. Y no siendo más. Yo las voy a dejar hasta acá. Quedé enamorada. Flechada. No. Es que yo todos se los recomiendo. De esta hermosa marca. Porque la utilizo. Por completo. Se me terminó. Ella me dijo. Pau, que te envío. Y yo. El kit de uñas. Fue lo primordial. Ya que ella. Me había obsequiado este. Ella me dijo. Pau, tengo nuevo lanzamiento. Quiero que tú lo tengas. Y yo. ¿Qué? Feliz. Y este también lo quería probar. Así que. Me dio. Le pagué por todo. La plantica que no puede faltar. El chocolate. Su. Deli. Deli. Ahí ya saben. El Instagram. Donde pueden encontrar los chocolates. Ay. Que. Me encantaron. Mirenlos acá. Elaborado por. Mia. Chocolates. Punto. Colombia. Me imagino. Coele. Ahí está genial. Lo amé. Delicioso. Así que bueno. Con la ayuda de Dios. Nos veremos por aquí mañana. A las 7 de la mañana. O a las 6 de la tarde. Hora colombiana. Con un nuevo video. Con la ayuda de Dios. Las quiero mucho. Déjenme en corazones. Blancos. Obelitas. Para saber que llegaron hasta el final. Ay no. Qué maravilla. Qué maravilla. Bye. Miren. Miren qué suavidad. Miren eso. Carambas. Miren.